Hola amigos, les saluda Ángel Martínez. A continuación estaré interpretando mi versión del tema Mi Nostalgia de Dama Soversida Berbini. Al concluir, conversaré sobre el tema, sobre este compositor y sobre este importantísimo y bellísimo género. Saluda Ángel Martínez. Salud 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 Martínez. de Margarita, en la Asunción, capital del Estado de Nueva Esparta, en 1913 y falleció en 1976. Fue músico, compositor, guitarrista. Junto con su hermano Tomás Pascual y junto a Francisco Carreño, fundaron el trío Cantaclaro. Francisco Carreño, hermano de nuestro inocente Carreño, músico de reconocida trayectoria. Dan Maso García compuso mucha música bellísima, entre ellos podemos contar el vals Isla de Margarita, y compuso en particular tres temas que pertenecen al género estribillo margariteño o golpe margariteño. Este es un género muy poco difundido, muy poco conocido, y yo reconozco mi ignorancia aquí. Solo conozco cuatro temas bajo este género estribillo margariteño. Conozco mi nostalgia, que la acabo de interpretar, el ñero, mi arbolito. Estos tres temas pertenecen a Dama Sobercía Berbín, compuesto por Dama Sobercía Berbín. El otro es el salinero, del gran compositor margariteño también, Jesús Ávila. Esta vez mi llamado es a los músicos venezolanos, a difundir este género también, yo a conocerlo un poco más, y ahí invito a mis amigos músicos, y sobre todo a los músicos margariteños, a que por favor publiquen cualquier estribillo margariteño o golpe margariteño que conozcan, para darle mayor difusión y dar a conocer este género, que no se pierdan el tiempo. Es poco lo que yo puedo decir sobre este género porque, como digo, solo conozco cuatro piezas y dos compositores. Sería una lástima perder este género tan bello por falta de difusión y por falta de composición. De nuevo, invito a mis amigos músicos a interpretar, a componer, a investigar sobre este género, y a mis amigos margariteños a que, por favor, directamente me hagan llegar música en este género tan bello que es el estribillo o golpe margariteño. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado el tema, y espero que colaboremos todos en la difusión y el mantenimiento de este bellísimo género margariteño. Saludos.